Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo más de esta sección de 2021 El mejor mundial de la historia, uno de los nombres más largos que se han hecho en la sección en YouTube, la verdad O sea, cada vez que veo que en las miniaturas de los vídeos no sale entero No cabe, José, un desastre En fin, vuelve José, como... que ahora será menos sorpresa, porque como ya estuve en el anterior Igual la gente te esperaba Eh, vuelve José aquí a hablar de... de estas cositas del... del mundial de F1 Primero de todo, José, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Hay que empezar aquí de echar una charleta buena Hay que empezar con educación siempre Y segundo, José, no sé si sabes cómo va esto, pero yo te lo explico Bueno, te lo explico un poquito antes del directo, pero por si alguien está despistado y es el primer vídeo de la sección que ve Vamos a hablar, aquí en esta sección traemos invitados Y vamos a preguntarles sobre el mundial de 2021, ¿vale? El que acabamos de vivir, no el que está por empezar Y voy a preguntar a José su sorpresa, su decepción y un debatito final De si este es el mejor mundial que ha vivido, pues desde que está viendo la categoría reina del automovilismo José, empiezo por el principio Sorpresa, puede ser equipo piloto Esto también lo dejo claro, nadie ha dicho un equipo por ahora Pero puede ser equipo piloto tu gran sorpresa, perdón De la temporada, luego vamos con la decepción Es que claro, a ver, yo hice como un vídeo hablando de acciones sorpresas y todo el rollo Entonces tengo que ser fiel a los que vean lo que dice ahí Yo voy cambiando el criterio, claro Pero es que el único equipo así sorpresa que me sorprendió realmente fue McLaren Pero no es mi sorpresa Por decir un equipo sería McLaren porque es su primera temporada con el motor Mercedes Y lo que ha hecho ha sido espectacular para lo que es las limitaciones que han tenido En desarrollo hacia 2021 y todo el rollo Pero mi gran sorpresa ha sido Carlos Sainz Y eso que al final aquí en España todos esperamos mucho de él y todo el rollo Pero es que pasa algo curioso con Carlos Es que desde que comenzó su carrera deportiva tú esperas X resultado Tú tienes X expectativas y te da dos tortas y te dice No, yo puedo hacer más, puedo hacer mucho más Además está coincidiendo mucha gente Y hasta yo fuera de los vídeos de esta sección que le preguntas Es que es la sorpresa Por eso mismo, porque incluso ya estos años en los que después de McLaren Esperamos que lo hiciera bien, como imagino que es tu caso Es que todavía lo hace mejor Exactamente, encima este año que tenía tantas cosas en contra La presión de Ferrari, el cambiar de equipo, los pocos días de test, el enfrentarse a Leclerc Eran tantas cosas y encima viendo como han sufrido otros Como Ricardo, también Pérez ha tenido sus más y sus menos Hasta Binotto, si me apuras que no ha ayudado Que cada vez que le preguntaba a Binotto Los mecánicos tampoco han ayudado demasiado Le decían a Binotto, hostia, ¿ha visto a Carlos que viene? Y ha dicho, sí, Mick, ¿ha visto a Mick? O sea que ha sido un poco poca ayuda, pero sí, sí, sí Sí, pero se ha levantado de todo Y simplemente lo que es el nivel como tal Si fuera una temporada como si lleva tres, cuatro años en Ferrari Igualmente sería muy sorprendente el nivel que ha dado La regularidad que ha tenido Pero si encima le sumas todos esos handicaps La hacen espectacular Y uno esperaba que estuviera a este nivel Quedando por delante de Leclerc Al final es una anécdota, pero no Sí, entiendo Sí, luego dirán algunos que bueno, que Leclerc ha tenido mala suerte Es cierto, pero también Sainz con las paradas Le han quitado muchos puntos Que ha estado a la par O sea, al final Ha estado a la par con todos esos handicaps de un pilotazo como es Leclerc Y con la presión de Ferrari, con todo el rollo Es muy meritorio, la verdad Tenía todo, ¿no? En contra, digamos Para seguramente haber hecho una temporada Lo que ya hubiera considerado buena Que hubiera sido una temporada A 10, 20 puntos por letar de Leclerc Que a lo mejor, ¿no? Sí, que hubiera sido buena Sí, sí, hubiera sido buena Estamos todos contentos Pero al final ha sido espectacular Y el mejor debutante de equipo Del año Sí, sin duda Es el que ha llevado esto como si Nada Como si llevara Sí, cuatro o cinco años en Ferrari Sí, sí, sí Estoy de acuerdo La verdad Ahora, vamos a por la parte social Ante, José Prepárate ahí el emoji fuego La decepción Del año Por suerte Esto está Es que también está claro para mí Vale Es Riquiardo Es que no puede No puede ser otro Al final La sorpresa y la decepción Se basan en la expectativa que tú tenías Exacto No es el peor No quiero decir el peor ni el mejor También podría decirte Aston Martin Porque como equipo Ha sido una calamidad Ha sido una decepción absoluta Pero Si tú me preguntabas Antes del inicio de temporada De quién Esperabas más O ver un bajón De rendimiento Riquiardo Si algo le caracteriza Es la regularidad Es el estar siempre ahí A lo largo de su carrera deportiva No ha tenido Grandes altibajos O temporadas Muy decepcionantes Incluso en ese cambio De Red Bull a Renault Que podrías esperar Que sufriera un poquito Con Hulkenberg Con Si un poquito El medio primer año Pero rápido Pero no Muy rápido Y destrozó a Hulkenberg Con mucha facilidad Y luego con No le costó nada Y encima Yéndose a McLaren Un equipo que Le sentaba como un guante Lo que es la McLaren De hoy en día Tan joyal Tan risueña Y Ha sido tan mala La temporada Con tantos altibajos Riquiardo Es regularidad Y es Lo que no hemos visto De él en todo el año Mucho sufrimiento Con el MCD35 Que no ha casado En ningún momento Y no ha habido solución No ha habido progresión En toda la temporada Al final Los problemas De Abu Dhabi Han sido los mismos Que tenía en Bahrein En todos los demás Que han cambiado De escudería Pérez Incluso Pues hemos visto Una cierta progresión Carlos Gianni Digamos Alonso también Con su vuelta a la Fórmula 1 Pero Riquiardo No ha tenido Ni siquiera un mínimo De progresión Casi Y es Ciertamente Alarmante Aunque ahora vamos A una época Diferente Un coche ya más hecho a él Pero no lo esperaba No lo esperaba Quizá José Yo Siempre digo En la decisión Que puede ser una del año Perfectamente Daniel Riquiardo Estoy de acuerdo Quizá El Gran punto positivo De Riquiardo De McLaren No sé si tú piensas Como yo En este caso Es que En la única carrera del año En la que McLaren Ha tenido un coche para ganar Marcó el ritmo Antes que Fernando Norris Y justamente Monza Fue esa carrera En la que Todo el fin de semana Riquiardo estuvo mejor Que Ando Norris Que no tendría por qué Ser solo más rápido Con un coche ganador Pero que Quizá es como un síntoma De esperanza De decir Bueno Si el coche está súper fino Ahí está Ahí está Riquiardo Sí Lo que está claro Es que no se lo ha olvidado Pilotar de un año para otro Eso está clarísimo Coincidió ahí Y no solamente Ha habido unos No sé Cuatro o cinco grandes premios En toda la temporada Donde ha estado Por encima de Norris Pero bueno No mucho más Pero es cierto Que ha habido unos cuantos Donde Y justo el De Italia Sí El que Estaba ahí Y también Esperabas que fuera como Un arma Con la que McLaren Pudiera Con el coche que ha tenido El conseguir Esa tercera plaza Del mundial de constructores Y no solamente Es que no ha sido un arma Sino que ha sido Contraproducente Por ejemplo Ferrari Pues ha tenido ahí En Leclerc y Sainz Su gran bastión Al final En dos maquinarias Muy igualadas Como han sido los de Ferrari Y McLaren La diferencia Es la duple de pilotos Leclerc y Sainz Han sacado el máximo Del Ferrari Y en McLaren Ha sido Norris El que El que ha tirado Bastante más del carro Que Ricciardo Que seguramente volverá El año que viene Y por supuesto Que yo sigo confiando En el Ricciardo Pero es cierto Que decepcionante Es a pesar de la victoria Lo grave es que Aun habiendo ganado Y tal Una carrera Es que No pero Al final Un resultado Son Y cada vez son más carreras Y están diciendo Ahora 30 grandes Va a ganar una cada uno Por estadística Si Va a dar un poco igual Pero un resultado Tampoco Es lo mismo Que por ejemplo También su noda Yo le puse Medio de excepciones Porque La temporada de su noda Ha sido Madísima Su noda Al ser rookie Yo siempre soy muy benévolo Con los rookies Siempre soy muy benévolo Pero Hay que ser uno Pero también es cierto Que por ejemplo Si Tu miras la primera temporada De Verstappen O de Sainz O de Norris O de No es esto Es que hay muy malos ejemplos Es que Verstappen Ha hecho mucho daño Es que últimamente Verstappen Hemos tenido mucha Pero es que lo que quiere Red Bull Es otro Verstappen Otro Norris O un Sainz No sé hasta que punto Red Bull Quería otro Verstappen Ahora mismo Igual con Verstappen Un Ricciardo Quiero un Ricciardo Pero su noda No parece muy Ricciardo No, no parece Por su temperamento Es curioso Que su noda Las dos mejores carreras Del año La primera y la última O sea Ha sido como Las dos Sí, la última Para la esperanza Y como para calmar Un poquito No, que no hiciste mal En renovar En mi caso Bueno Entonces Nos quedamos un poquito Con que tu sorpresa Carlos Sainz Tu decepción Daniel Ricciardo Realmente Conclusión que ha sacado Tras 23 carreras En las que Se ha decidido el mundial En la última vuelta Entre el primero Y el segundo José ¿Es el mejor mundial Que tu has vivido Como aficionado A nivel de emoción A nivel de espectáculo A nivel de tensión De polémica Ni de película Voy a dar mi respuesta Un poquito al final Pero te voy a decir Lo primero que va a decir El vídeo puede durar lo que quiera La rivalidad Que se ha vivido Entre Verstappen Y Hamilton Es complicado Que se pueda llegar A mucho más nivel De intensidad De estado De forma En el que estaban Son dos de los mejores pilotos De la parrilla actual Y Han competido En el mejor punto Seguramente De su carrera deportiva Verstappen 100% seguro Y Lewis Hamilton En muchísimos momentos También Sobre todo En esta parte final de año Que ha estado descomunal Han estado desatados Y luego le sumas El Red Bull Contra Mercedes Que Han estado empujándolos A los dos Constantemente A muerte Tanto dentro Como fuera de la pista Y Al otro A Red Bull O a Mercedes Si eres el contrario Intentando meterle El palo En la rueda Con esas ilegalidades Con esas acusaciones Con esas Todo como metiendo Más leña al fuego Más intensidad Más Como Haciendo que luego Llevamos De una Ha habido mucho Juego fuera de pista ¿No? También te refiero Que ha añadido Incluso más a esta hoguera Y Lo tercero Es También la FIA Que ha añadido Incluso más tensión Algo que no lo necesitaba Por sus decisiones Que han sido Lamentables A lo largo del año Para uno Y para otro Ha sido una batalla Sin precedentes Pero No solamente Ha sido Esa la batalla Sino yo también añadiría Que se ha vivido Un gran duelo Por ejemplo Por la tercera posición Entre McLaren Y Ferrari Que ha sido muy interesante Luego En otras partes De la parrilla Como que ha habido Batalla constante Y También ha sido muy especial Con resultados Por ejemplo Como otra vez El podio de Fernando Alonso Carlos Sainz Con Ferrari Que siempre es Más especial El verlo con Ferrari Ahí subido arriba Para La gente mexicana También habría sido Habrá sido muy especial El año con Con Pérez en Red Bull Y para en general Todo el mundo Porque es que Tantos pilotos Han subido al podio A lo largo de la temporada No sé cuánto es la cuenta Exactamente Pero ha habido pocos Eran 12, 13 Algo así Algo así Tardamos menos Diciendo que no han subido Los dos de Zal Los dos de Alfa Romeo Sunoda Y Un poco más ¿No? Y me estoy dejando Stroll ¿No ha subido? Verdad Stroll no ha subido Y ya está Sería ¿No? Todos los demás Me estoy colando De los Del top 5 Si Podríamos haber mirado esto Antes de empezar el vídeo La verdad es que sí Pero bueno Sí Pero bueno Que ha subido Ha subido casi todo Es verdad Es un año que ha subido Muchos pilotos al podio Y varios ganadores distintos También Ojo Que al final A lo tonto Hemos tenido A 6 ganadores distintos Y que eso Hacía tiempo que no Que no pasaba Desde 2012 Que creo que fueron 7 Si no recuerdo Si no recuerdo Y tal cantidad de pilotos En el podio Eso para Para verlo Habría que remover No sé qué temporada Pero La Tifi Tampoco subió al podio Claro Pero eso estaba La Tifi Russell se ha subido Pero no No Claro Russell se ha subido En la de Bélgica Pero bueno Sí, sí Quizá Ojo la de Bélgica Es una gran mancha Que fíjate O sea yo Pienso en lo buena Que ha sido la temporada En que se me olvida Bélgica Claro Se te olvida Claro al final De tantas cosas Que han pasado Buenas y tal Mi cerebro Olvida intencionalmente Bélgica Hasta que me acuerdo Del podio De Russell No, pero eso pasa mucho Yo me acuerdo del momento Que todo era mucha negatividad Y yo pensando Es que en realidad Estamos jodidos Pero en dos semanas Se nos va a pasar O sea que A ver Es que tuvieron mucha suerte también Porque justo ese fin de semana siguiente Fue lo de Monza El accidente de Hamilton y Verstappen Y como que todo se opacó Pero realmente vaya escandalito Joder Vaya Vaya estrellita Bueno Bueno no ha respondido José Que te está lilando Venga Todo me lleva a la conclusión De El nivel De las carreras Ha sido Hacen que sea La mejor temporada Que yo he visto nunca Sí Hacen que todo En su conjunto La batalla Por la victoria En toda la parrilla Los diferentes Momentos que hemos vivido A lo largo de la temporada Con muchos pilotos en el podio Con diferentes victorias Con carreras tan locas Y la forma La forma de decidirse el mundial Es que es Es que es algo tan Bueno sí Que para mí es el O sea Yo creo que se puede debatir De hecho va De eso va a la sección De si es el mejor mundial De la historia Pero El mejor final de mundial Me parece indiscutible Yo creo que esto supera Brasil 2008 Es que estamos hablando De que son los dos Los dos Los dos que están compitiendo Claro Porque 2008 está precioso Pero está bloque Que no le llamo a nadie Sí O sea Lo único que Lo ha desvirtuado Un poquito El tema de la FIA Que ha sido También un poco artificial Pero yo creo que fue más La mala suerte Que es decir Dentro de que la ineptitud De la FIA Ha sido la protagonista Del año Una de las protagonistas Negativas Yo creo que esto Es más mala suerte Para Mercedes y Hamilton Porque realmente es Un safety car En una vuelta Tan compleja Con un accidente Que ni te va Ni te viene Pero que al final Como que ha sido Por algo Por algo externo Lo de Brasil Fue También algo externo La lluvia Pero fue como más natural No sé Entre que te lo decía Bueno es que iba a decir Entre que te lo decía Antoyo Bueno aquí lo he decidido Un poco en Williams Pero bueno Un poco Ya 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 Entiendo Entiendo tu point Si pero bueno Los dos finales Son super épicos Y supongo que este Además cuando pase Más tiempo Le daré Más importancia De la que tiene Y Y Bueno Puede ser ese más Ese final más épico O el de Brasil Da igual O la temporada Hay mucha gente Que considerará Por ejemplo Que la de 2005 2006 Por lo de Fernando Alonso Que es más especial Para ellos La temporada Pero lo que es Una temporada Como tal De Veintipico carreras Es muy complicado Superar lo que hemos visto El nivel Carrera A carrera Las polémicas El conjunto Va a ser buenísimo El drive to survive José este año Va a merecer Cada euro De la suscripción Yo creo que el drive to survive Tiene que poner calma O sea la temporada Ha sido tan Tan nerviosa Que el drive to survive Tiene que ser Como un documental serio Como decir Mira vamos a quitaros La parte polémica Vamos a analizarlo Seriamente Después del palo Que le dio Verstappen Supongo que eso Lo tomarán con un poquito más Te imaginas que No pueden usar su nombre Le llaman piloto genérico Número 33 O algo así El número 33 El número 33 También pone el número 33 Bueno pues A ti sería también El mejor mundial No lo he dicho en ninguno La verdad No me he pronunciado Pero para mí sí Para mí sí Para mí sí Porque Es un poco lo que tú dices Ha habido Creo que el guión Ha sido tan de película Que cuesta creerlo Y es verdad que A pesar de la ineptitud De la fía Que esto si quieres Ahora lo debatimos Yo creo que ha sido Más ineptitud Que malicia Que esto es importante Ha manchado un poquito El campeonato Creo que Bélgica Es un manchón muy importante Y de hecho me parece La mayor vergüenza Que yo he vivido Como aficionado De la Fórmula 1 En directo al menos Pero al final Ha sido tan bonito Han demostrado tanto nivel Hamilton y Verstappen Es verdad que no Otro manchoncito Es que apenas Han sabido luchar Limpio en pista Han ido tan al límite Y se han O sea Se han respetado muy poco Para lo bueno Es que se han encontrado Tantas veces Es que eso es otro Se han encontrado tantas veces A lo largo del año Se han respetado A mi me da pena Porque los dos saben Pelear posición perfectamente Y se han respetado muy poquito Se han empezado a respetar En las últimas carreras Sobre todo por parte de Hamilton Porque sabía que no le convenía El toque O sea que Ha sido un poquito Han ido a conveniencia Si me convenía un poquito más Metía más coches Y no Exacto Y la FIA no ha sabido pararlo Y desde el gran premio De Gran Bretaña Esto ha ido Para el Riva Y sin frenos Que ahí está José Tú ¿Cómo lo ves esto? O sea quiero decir Yo personalmente igual Es porque soy muy buena persona No soy muy bien pensado Pero Me gusta creer más En que Han fallado Porque Estamos torpes hoy Que por Vamos a adulterar esto Yo siempre me gusta pensar eso Para seguir creyendo En la competición No creo que es una mentalidad sana Pero Lo cierto es que han influido Más de lo que deberían Insisto Creo que más por ineptitud Que por malicia Estoy totalmente contigo Estamos hablando Todo el año Desde el gran premio Desde el gran premio de Bahrein Hasta Abu Dhabi Hemos estado hablando Constantemente De la FIA Y es precisamente Lo que Nunca debería suceder En una competición Y más en una competición Como es El automovilismo Como es La Fórmula 1 Debería Primar El espectáculo Sí El deporte Sobre todo Y la FIA Solamente debería entrar En las ocasiones Donde tenga que entrar Parece Da la sensación Como que la FIA Quiere ser protagonista Constantemente Quiere salir en la foto Y eso es Y eso es muy triste Y más en una temporada Donde no lo han necesitado Como es esta Aunque haya añadido Un poquito más De polémica Y de Y de tal De forma artificial Pero Lo que hemos visto A lo largo del año Requiere de una Profunda reflexión Y de Y de cambios De muchísimos cambios O sea Esto no puede seguir así Porque Nos hemos dado cuenta Que Si Es una temporada Tan tensa Como esta Que es complicado Que haya algo Más que esto Puede haber más Es otro manchurrón Podríamos decir De la temporada 2021 Que Ha faltado a lo mejor Otro equipo Otro Como más aspirantes Sí Pero Si Si Se llega a este nivel De tensión La FIA no está a la altura Entonces hay que buscar Han faltado Yo creo José Imagino que pensaras como yo Reglas claras y estables Durante todo el campeonato Porque al final Hemos tenido unos criterios Para cada carrera Incluso cambios de criterios Durante la misma carrera Como pasó en Bahrein Ha habido tantas cosas Que están mal Y ojo También es verdad Que hay mucha gente Que Ahora Recuerda mucho La figura de Chandy Whiting Que paz descanse Pero También con Chandy Whiting Había mucha polémica Había también muchas críticas Y ahora lo recordamos Con Pero Eso Michael Massey No lo ha hecho bien No Exacto Y Michael Massey Ha añadido cosas Muy positivas Y cosas muy negativas Y creo que le ha faltado Este año Experiencia Le ha faltado Tiempo Le ha faltado saber estar Que a lo mejor Chandy Whiting Si lo hubiera tenido Pero Nunca lo sabremos También es verdad Que el pobre Massey Es el primer director de carrera Que se ha enfrentado Tener un micrófono adelante Que eso Eso El pobre Le ha tocado esta papeleta ¿Sabes? Yo lo hablaba con Roldan En esta sección Que vino invitado a un programa Y claro Él fue dirigido En varias carreras Por Charlie Whiting Cuando corría en GP2 y tal Y él me decía Que bueno Que a pesar de que no le grabaran tal Que Charlie era un tío más calmado Que explicaba las cosas claras Que sabía poner Claro los límites Y ya está Que es quizá la diferencia Que Michael Massey No está haciendo ¿Qué locura es esa De 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 que los jefes de equipo Puedan hablar con Michael Massey Durante la carrera Yo no lo entiendo No lo entiendo Es que no tiene sentido ninguno Y eso se hacía Antes no lo escuchábamos Pero se hacía Y seguramente más exagerado aún Cuando sabían que no Ni siquiera se retransmitía Se supone que se va a cambiar Y se va a banear este año Pero Pero es que es un despropósito eso Es absurdo Las radios finales de Toto Wolf Y de Christian Horner Pero además me sorprende O sea yo entiendo Que hablaba más La desesperación del propio Toto Wolf No es decir Hemos perdido el mundial No Ha perdido Hamilton el mundial Porque yo he ganado el de constructores Que a veces se nos olvida Pero bueno Esa sensación de perder y tal Pero es que esa frase No Mikey No This is not right You have to return The results of the Before lap O sea La de tienes que O sea Pero con una convicción de No no Michael Hazme caso O sea Como No como Oye Has pensado que igual O sea Michael Que esto no puede ser Y antes El virtual safety car Fue de Giovinacci Que le dijo No saques un safety car O sea No saques un safety car Ni se te ocurra Sí 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 O sea Habe caso a mí que estudiar Habe caso que Por la seguridad Michael Masi es como la En quien personificamos todo Perdona José que te corte Pero Eh A quien pones Que se vaya el tío este Vale pero es que igual no tiene a nadie más Ojo eh O sea Igual lo hemos personado ¿Quién te va a recibir? Es como los árbitros en el fútbol Al final van a recibir Por todas partes Y si lo hacen bien Es que claro También Es cierto que Esa temporada De vivirse tan intensamente Ha sido tan Radical Se ha radicalizado Tanto el fandom Que Había situaciones Ya que daba igual O sea Daba igual Lo claro que se viera Lo que no Si decías una cosa Te iba a caer del otro lado Y si decías otra Incluso nosotros De nuestra posición Opinando Nos caía de un lado y de otro Pues imagínate Michael Claro Eso quería preguntarte yo José Es un poquito ya off topic Y tal Pero bueno Me gusta hablar contigo En ese sentido Este año Que ha pegado a la Fórmula Ese saltito Un poquito más A lo mainstream No es que hayamos llegado A niveles de 2005-2006 Pero sí que El podio de Alonso La buena temporada De Sainz en Ferrari Incluso la Pepe Rio Lea de Stappen y Hamilton Que por sí misma Ha traído Ha traído gente De hispanohablante Y tal ¿Has notado mucho aumento De... Yo sí O sea Y lo que pasa es que Tú tienes muchos más números Que yo Entonces te pregunto ¿Te has notado mucho más Ese aumento de... Haters no es la palabra ¿No? Pero de... De radicalización Radicalización Sí Crispación No sé cómo decirlo De... Sí De intensidad Pero ya Desbordado Sí Es que es radicalización Ya porque Eso Tampoco creo que eso sea sano A ver Está bien que sea Fan de un piloto Pero ya había tal Radicalización Que ya No es que Los fans de un piloto Te dijeran algo Por decir una opinión contraria Sino Los... También los haters De ese piloto Aunque sean fans De otros Venían Y se incluían Y las bolas Iba siendo cada vez más grande Y eso Y ya las últimas carreras Es que eso ya Daba igual Las típicas de Dices esto de este Pero de este no lo dirías Porque este te gusta Porque este... Y eres fan Se te nota Se te nota Que eres fan De Hamilton Y se te nota Que eres fan De... Pero está Pero claro Criticas a... A botas Porque así parece Que Hamilton es mejor Porque realmente Apoyas a Hamilton Porque eres a... Van haciendo malabares ¿No? Como de... Yo hostia No pienso tanto El otro día subí un vídeo De Red Bull Y me puse la... La chaqueta Tengo una chaqueta de Red Bull Y me dijeron Ahora sí se sabe Que te has puesto La chaqueta De tu equipo Pero si me pongo Cada día una Da igual que tengas Un Kimi Reconen De 15 metros Ahí detrás ¿No? Este va a ser De... Este va a ser De... Hostia Pues mira José Te iba a decir Coño Tú siendo tú tan de Kimi ¿No estás decepcionando Un poquito Kimi este año? A ver Es que yo De Kimi Es triste Pero hace un tiempo Que ya no Como que no Tampoco espero nada Te has quedado por el carisma Te has quedado por el carisma Más que por el piloto Sí un poco No porque también Es cierto que ya Una vez que ya está En la fase tan avanzada Que estaba de su carrera Y con Alfa Romeo Sabes las aspiraciones Que tiene Es un poco como Disfrutarlo Se hace una buena actuación Bien Y si no Y si no pues nada Realmente Está un poco Disfrutando de De Raikkonen Pero sin demasiadas Expectativas Aunque Realmente la temporada No sé cómo ha terminado Ha terminado por delante De Giovinacci En puntos ¿No? Sí sí Al final terminó Echarle un ojo Me parece que 4 o 5 puntos por delante En plan 4 puntos 7 puntos 7 puntos por delante 10-3 10-3 10-3 O algo así me suena Sí sí De algún octavo Yo creo que rascaría En algunos sitios tal Sí en clasificación La ha ganado Giovinacci Claramente Seguramente Y en carrera Habrá ganado Kimi Sí al final Pero Que joder Kimi Por mucho que estuviera En su última etapa Y tal Y de relax Como él Estaba Coño Giovinacci Habiendo sido tan Tan de media tabla En su carrera Fórmula 1 Joder Que no la haya aplastado O sea No quiero decir que Bueno sí Lo digo directamente Me parece que ha llegado El retiro hasta tarde José Al final Más allá de la personalidad Que perdemos y tal Pero al final lo piensas Y dices De verdad Te tienes que ir así Que yo he dicho Que cada uno si disfruta Pues ya está ¿Sabes? Y tampoco tenía más Que demostrar Es claro Que es un campeón del mundo Que es lo que Es Kimi Con todos los récords Que tiene Y todo el rollo Que sí Que aplaste a Giovinacci Pero al fin y al cabo Ha quedado por delante de él O sea Sí 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 No lo ha aplastado Pero ha quedado por delante de él Es verdad que este año También ha tenido Desconexiones Y no viste la Lo que le hicieron A todos los pilotos Las predicciones En Bahrein Que él puso ya Que se iba a retirar O sea Ya estaba la temporada Como de paseo Y aún así Sin motivación Seguramente Ni nada Termina por delante De Giovinacci Tampoco Es que también Raikkonen Ha sido muy así Sobre todo En esta última etapa La era híbrida Le ha hecho daño A Kimi yo creo Sí Desde que empezó La era híbrida Decía Recuerdo que decían Que él se iba a adaptar A él mejor Por los rallies No sé qué Que los conseguían Ser más difíciles De conducir Y poder A mi nivel Cuando dije este año Que iba a hacer Alfa Romeo Un podio por lo menos Eso fue espectacular Bueno pues No ha quedado cerca Ni cerca Ni cerca El mejor resultado son Bueno Han conseguido algunos resultados En unos puestos Pero como lo han descalificado La mitad de veces Que lo han conseguido Los Alfa Romeo Que han tenido mala suerte Con eso Este año no lo consiguen Ya Bueno Espero que el año que viene Tenga un mejor coche Porque Alfa Romeo No era tan mal el coche No Tenía sus carreritas De tal Pero tampoco ha estado nunca Muy poca vez Ha estado muy limitado También por el Tú imagínate Se supone que el motor Ferrari Sin la parte híbrida nueva O sea Tampoco era nada del otro mundo Si llegaba a tener un motor Decente Tampoco era mal Que tal la mejora del motor Ferrari Va a ser importante Desde luego La última mejora O sea También es verdad que En los equipos clientes El nivel que veamos el año que viene De motor va a ser el que veamos En los siguientes Obviamente Porque al final No va a haber Bueno ni los clientes Ni los titulares No va a haber evolución No va a haber evolución del motor Que algo se inventarán Los gordos Como siempre Alguna mierda se inventarán Que tal O sea Alguno que esté rechagado Ya decían que a lo mejor Le dejaban evolucionar Para que se metiera Ya Un poquito Un poconcito This is not right Michael Le van echando el S Pues nada José Entonces nos quedamos Con que 2021 Si que ha sido La mejor temporada para ti Con que tu decepción Fue Ricky Ardo Y tu sorpresa Sainz Carlos Carlos Sainz Exactamente Pues me alegría mucho José Haberte tenido por aquí Un Un dita más Igualmente Un placer Eso Los que estáis viendo el vídeo ahora Pues ya sabéis Comentad por aquí Que os parece el vídeo Que si estéis de acuerdo Con las opiniones de José Si no estéis de acuerdo También podéis comentarlo Sin radicalización Si puede ser No puede ser Porque si no Puedes ser bloqueados No por nada O sea No es cuestión de Yo no sé cómo lo gestionas Todo esto José Pero yo Cada día O sea Si veo Faltas de respeto No Y también Eso Ya A los pilotos Ya la última parte Ha sido Yo La falta de respeto A pilotos También También bloqueo Eso no hace falta Que me falten el respeto a mí Yo bloqueo ya Y sobre todo Si se ve Que esa persona Es No sé Es que ha habido muchos comentarios Sí Que va lo que va Los típicos de Este es un llorón Esto no sé qué Bloqueado Es que no te quiero En mi caja de comentarios Así que si alguien piensa Uy está el foso pendiente Que me borra cada comentario Que pongo No no Lo hace YouTube automático No No te preocupes Pero bueno Eso Los que seáis personas decentes Y educadas Pues ya sabéis Ya saben ustedes Que aquí tienen hueco En esta comunidad Os dejo el canal de Jose Que seguramente no le conozcáis Que está empezando el hombre Ahora tiene ahí ya ¿Cuántos tienes? Sí, a ver Un poquito a poco ¿Cuántos tienes? Creo que 280 Madre que te mario Eh Pues está Eso Que está empezando chaval Que le podéis Le podéis seguir Y eso Y gracias a todos Por vernos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!